Entonces, buenos días a todos Vamos a hacer un poquito de recapitulación de lo que hemos hablado en la anterior semana Esta teoría de valores inaxiales, acuérdense que solamente tenemos un grado de libertad ¿Por qué? Porque solamente puede o alargarse o comprimirse Entonces solamente va a ir en este vaivén, digamos, de desplazamiento A eso le llamamos un sistema de un grado de libertad Entonces, la carga obviamente tiene que ir en el sentido paralelo al elemento longitudinal ¿Sobre cuál? Sobre el área transversal Esta área de acá es el área transversal, digamos, que está siendo traccionada o comprimida El modelo de elasticidad pues va a definir el material Si estamos trabajando con acero o con madera Que van a ser los dos materiales que vamos a trabajar para ser hechas o valores inaxiales Y pues la teoría de... Como les digo, esta teoría es justamente basada en la ley de Hooke Que es una teoría lineal No se olviden que estamos trabajando con fuerza y desplazamiento No es fuerza todavía Entonces, esto pues podríamos decir que esto es P1, desplazamiento 1 Y podrían sumar con P2, desplazamiento 2 Tranquilamente, aritméticamente Eso se le llama pues un principio de superposición ¿No? El P1 más P2 Tranquilamente podría estar aquí, ¿no? Si ustedes suman esta distancia más esta distancia Van a tener esta distancia, ¿verdad? Entonces sería, digamos, P1 más P2 Y esto desplazamiento... Ok, desplazamiento 1 más desplazamiento 2, ¿verdad? Este principio, pues es muy importante Porque nos ha... Y lo han usado ustedes Cuando ustedes han hecho cross o cani Una vez que teníamos una carita Aquí, digamos, una cara puntual Una cara distribuida Entonces, por este principio ¿Sí? Nosotros decíamos, bueno, este de acá Nos da un momento Y el otro Esta carita de acá Nos daba otro momento Y ustedes podrían sumar estos dos momentos, ¿no? Bueno, este principio es justamente Una de las ventajas De utilizar un sistema lineal Cuando ustedes trabajan en sistemas no lineales Uno de los primeros problemas que aparece Es la superposición Entonces ustedes ya no pueden Ni siquiera combinar cargas Lo cual es un limitante fuerte En el tema del diseño Porque en el diseño Nosotros, o sea Nosotros vamos a agarrar las cargas Vivas, muertas Viento, sismo, etcétera Cualquier tipo de cargas Y la vamos a poner, pues En una sumatoria Aumentándolas Digamos, a una combinación más grande Digamos, ¿no? O sea, ¿para qué? Para obtener un momento último Una carga que sea la última Un cortante último, etcétera La ventaja de O sea, ¿por qué sumamos? Es por esta ventaja, ¿no? Estamos trabajando con un sistema lineal Que tú puedes sumar las cargas ¿No? Y los desplazamientos De una manera aritmética O sea, como decía Suma y resta, ¿no? Entonces, esta teoría Pues es la más importante En lo que se refiere a diseño Porque nos asumimos que Primero, que se puede superponer las cargas Y también que se puede ¿Cómo se llama esto? Es otro principio A ver, superposición Y, ah, ya Deformaciones pequeñas era ¿No? Deformaciones pequeñas Entonces, no puede deformarse mucho Este desplazamiento de acá Que ustedes ven acá No puede deformarse demasiado Y hay limitantes, ¿no? Incluso las normativas Cuando se diseñan vigas Columnas, etcétera Siempre hay limitantes A las deformaciones Y eso es investigativo Más que todo Para que no se pasen De una cierta deformación Y a eso que le llamo Que se pase de una cierta deformación La normativa se lo conoce Como cargas de servicio Entonces Si pasas el límite de servicio Dices que estás entrando En un rango no lineal ¿Qué quiere decir? Que estás entrando por aquí, ¿no? Hemos pasado de la parte lineal Y estamos entrando en un rango no lineal Cuando pase eso En teoría ya no sirve O sea, todo lo que has hecho Ya en teoría ya no sirve ¿Por qué? Porque estamos aquí ¿No? Si ustedes utilizan la teoría Van a seguir proyectando Esta línea de linealidad Lo cual ya no es real ¿No ven? Entonces Esta teoría Pues está basada En muchos estudios También para ajustar Todo lo que son Los elementos estructurales Para que Trabajen Dentro de la teoría asumida Que es su preposición lineal Y deformaciones pequeñas Entonces Todo lo que van a llevar En hormigón En metálicas En maderas Se basa en esos dos principios ¿Está bien? Ahora El tema de De la rigidez Bueno Hemos dicho que la rigidez Despejan de aquí De la ecuación de desplazamiento La carga P Por ejemplo Tienen ese sistema ¿No ven? Les había comentado Que esto es En todo En todo Lo que es fuerza Es igual A rigidez Por desplazamiento Todo sistema estructural Para que se pueda desplazar algo Necesita Una fuerza ¿No ven? Siempre Siempre Una P Producción de desplazamiento ¿Cuánto se desplaza esto? Pues está en función De que tan rígido es ¿No? Esto es importante entender Entonces Como la rigidez Depende del área transversal Del modo de elasticidad Que tan largo es este elemento Pues Se puede decir Que estos son Lo que va a evitar Que se desplace O Claro Lo que va a evitar Que se desplace un elemento Y cuánto se desplaza Es diferente tener Digamos Una sección Digamos De hormigón Estoy exagerando ¿No? Hormigón, acero o madera Las mismas secciones El mismo modo de elasticidad O sea Perdón Las mismas secciones Y Y Y mismas longitudes ¿No? Pero Obviamente Va a ser Diferente el comportamiento De la deformación Porque Tienen un Diferente Módulo de elasticidad ¿Vale? Entonces Eso es Tiene que estar claro También Para lo que es Este sistema uniaxial Ahora La La teoría que ustedes Han llevó Por ejemplo Insoestática Digamos que teníamos No sé Un sistema Simplemente apoyado ¿Vale? Entonces Este sistema Es isostático Si hay un equilibrio Isostático aquí Para poder hallar Las reacciones ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay Tres O sea Para saber El grado Hiperestático Era necesario Saber Sumatoria De O sea Para un número El número De reacciones Menos El número De ecuaciones De equilibrio ¿Vale? Las ecuaciones De equilibrio Para un plano En 2D Era sumatoria De momentos Sumatoria De fuerzas Verticales Sumatoria De fuerzas Horizontales Tenemos Tres ¿No? Y aquí Para las reacciones Teníamos 1, 2, 3 Grado De hiperestático Cero Quiere decir Que esto es Isostático ¿Vale? Entonces Como era isostático Pues yo podía Descifrar Digamos Aquí Si eran las reacciones Cada uno De estos elementos Yo podría haber hecho Con método de secciones Con método de nodos Para poder yo Averiguar Cuánto era La compresión Y tracción De cada uno De estos elementos No sé Si Todos se acuerdan De esa parte O si alguien No ha llevado Esta parte Uno se acuerda ¿Todos A ustedes de acuerdo? ¿Si? Todos se acuerdan ¿No va? Entonces Uno pensaría ¿Pero para qué Vamos a utilizar La matriz de rigidez Y ya Puedo hallar Las reacciones De forma fácil Digamos ¿No? La A ver La desventaja De nuestro curso Es que no hemos llevado Trabajo virtual Ni tampoco Castiliano Entonces Son métodos Pues Que te ayudan A descifrar Cuánto va a ser El desplazamiento En estos nodos ¿No? O sea Obviamente Esta estructura ¿Cómo se va a formar? Voy a tratar de dibujar ¿No? Algo así Algo así Vamos a ver Como si fuera Una viga Vamos a ver Así Ya Entonces Fíjense Aquí Digamos De este punto A este punto Pues va a haber Dos desplazamientos Uno aquí Y otro aquí Tanto en Y Como en X Así en cada punto ¿No? En cada puntito Podría salir El desplazamiento De cada nodo Que se ha Se ha movido En X o en Y Entonces Esto pues era Complicadito Les cuento En trabajo virtual En castiliano Porque Teníamos que trabajar Con una cara puntual Unitaria Resolver la estructura Y En base a la linealidad Porque hacemos eso O sea Esto es como un trabajo Peunitario Hacemos esto Digamos ¿No? Y sigue siendo lineal Esto Miren Peunitario Peunitario Trabajamos con Un desplazamiento Unitario Después obteníamos Las fuerzas reales De todo el sistema Digamos Y yo no sabía Los desplazamientos ¿Cómo calculas Desplazamiento? Ah ya Pero que si tienes Esta relación Unitaria Puedes hacer una regla De tres Y hablas de esta ¿No? Básicamente es eso Cuando trabajas De una forma Lineal Se puede hacer esto Y todas las teorías Que está en su libro El Hebeler O cualquier libro De análisis estructural Van a ver que Toda la teoría De energía Que la voy a explicar Cuando entremos Elementos finitos Se basa En la linealidad Entonces Esta parte De acá De los desplazamientos Y todo Se puede hallar De una forma Unitaria Pero un punto Digamos Si quieres hallar El desplazamiento De acá Tenías que ver O sea Imagínate Aquí tienes dos desplazamientos En X Y tanto en Y ¿No? Tendrías que haber puesto Un P en X Y después un P en Y O bueno En este caso no Porque ya tienes carga Y hay desplazamiento Aquí por ejemplo En este punto Tendrías que haber puesto aquí Y después otro acá Resolver Dos veces la estructura O un unitario Bueno hay otra forma De hacer esto De una forma Pero es otro método Pero con la teoría básica Si quieres hallar El desplazamiento En X o en Y Tienes que poner Una carga unitaria En ese sentido Y en ese sentido También de acá Entonces recién podía hacer Desplazamiento Solamente en este nodo ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? Con este Con este Con este Imagínate O sea Tendrías que resolver Las veces que tú necesites Resolver Para cada nodo Sería muy 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 largo Estos métodos Energéticos Entonces ¿Qué es lo genial De la matriz de rigidez? ¿No? ¿Qué es lo genial? Que aparte de lo que ustedes Ya han aprendido en ISO Que hemos descubierto Que son las reacciones Y las cargas Digamos De todos los elementos Que son A compresión A tracción Aparte de eso Yo voy a conocer Cada uno De estos desplazamientos En X y en Y Con un solo procedimiento Imagínense El salto De lo que Hemos aprendido ya A través de la De la U Primero era La parte isostática Después El Colar Con la isostática Podríamos hallar Lo que eran las reacciones Podríamos hallar Lo que son Los esfuerzos internos Y ya Ahora Después nos tocaría Lo que sería La teoría energética Que esta teoría energética Nos podría hallar Claro Resultados O sistemas Hiperestáticos Grado hiperestático Mayor a 0 Entonces Hasta uno O dos Digamos Podríamos resolver Así manualmente O sea Grado hiperestático Y con esto Recién se podría Hallar Lo que era Los desplazamientos Porque en ISO Ustedes no han hallado Desplazamientos Solamente me han hallado Las reacciones Y los esfuerzos internos Pero Como si hayan los desplazamientos La teoría energética Te sirve bastante bien Pero como tú Tienes cierto limitante Entonces Ahora venimos Con lo que sería La matriz de rigidez Que nos va a dar Prácticamente todo Reacciones Esfuerzos internos Y desplazamientos ¿Cómo? Con una teoría Muy sencillita Que ya les hemos Bueno Ya les he demostrado En la anterior clase El sistema De barrio Nexial O sea La matriz de rigidez Y un elemento Que se comprime O se tracciona Cualquiera de los dos Entonces fíjense La ventaja Que utilizamos Con matriz de rigidez En el de utilizar Tanta teoría Nos enfocamos Simplemente En un método Para poder Hallar todo esto Y esto no tiene Limitantes A grado hiperestático Entonces Es una ventaja Mucho mayor Que se puede Hacer sistemas Isostáticos Hiperestáticos Como ustedes quieran Pero La matriz de rigidez Pues es la Es el avance El Claro Sería el último avance Antes de la computación Digamos Entonces Esto nos ayuda Bastante A poder resolver Estructuras Mucho mucho Más Grandes A un nivel Más Como digo Más económico En el tema Del tiempo Porque Si resolvías Con estos sistemas No Pues Esto estaba Destinado A que Te tardes un montón En cambio Con estos sistemas Como son más Computacionales Porque la computadora Esto puede resolver Tranquilamente Entonces No estoy hablando De SAP No estoy hablando Del TAP Nada Esto lo puedes hacer En una planilla Excel Lo puedes hacer En el MATLAB Como ya vamos a ver En los cursos de la noche O sea Pueden ustedes Hacerse una programación Como para que Puedan resolver Una estructura ¿No? De una manera Muy sencilla Y muy precisa Esa es la importancia De entender Qué es una matriz De rigidez Para qué sirve Y a partir de ahí Entender después Los programas Estructurales Como les decía El SAP El ETABS El MIDAS Etcétera Un montón De programas estructurales Que Pues te van a facilitar La vida Obviamente Pero No es como Que dibujas Noditos Cargas Y obtienen resultados No es así Para eso tenemos El YouTube Que mejor Que un docente Nos puede decir Clic aquí Clic aquí Después hagan aquí Para obtener este esfuerzo Entonces No se entiende O sea Ustedes no van a entender Nada Qué es lo que está pasando En el programa Para poner datos aquí Para poner datos aquí O sea No se va a entender ¿Por qué? Porque ustedes no van a entender El concepto De De Elementos finitos Entonces Es Pero Necesario Si o si Que ustedes sepan Siempre La funcionalidad De un programa ¿Ok? Entonces Hasta aquí Hay una pregunta Entonces No se olviden Que esta es La 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 forma La forma que se va a ver Digamos La matriz de elegidez Una matriz Un vector desplazamiento Un vector fuerza Esto ya lo hemos descifrado ¿Para qué? Para un acerche Un axial La otra semana Entonces Las componentes Era La convención de signos Los nodos Los elementos Nuevo cercano Lejano Y locales Estos eran los sentidos Convencionales ¿No ves? De positivos Hacia arriba Positivo Derecho positivo Antiorario positivo Y Lo que Ah no Lo que era Los Bueno Las partes De un elemento Que está conectado Por nodos De esta forma ¿No? La nomenclatura Van a ver En algunos libros Que es así Un cuadradito Para los elementos Que este cuadradito Puede estar al medio Y es necesario Que todos los elementos Siempre tengan dos nodos Por lo menos Para esta teoría ¿Ya? Van a encontrar elementos finitos Incluso con tres nodos No quiere decir Que son dos elementos No, no, no Es un elemento Con tres nodos Hay elementos Así En elementos finitos Pero Incluso lo que Vamos a ver conmigo Van a ser solamente Dos noditos ¿Ve? Dos noditos Y Se basa Pues Como les decía En el nodo cercano En el nodo lejano Hemos dicho Que no vamos a poner Esta parte Aunque muchos libros Lo tienen Directamente El nodo cercano Va a ser El nodo Más pequeño Y digamos Tiene que ser Uno y el dos Ah ya El uno Es el nodo cercano Y el dos El nodo lejano Quiere decir Que la flecha De dirección Va a ser Siempre del nodo cercano O nodo lejano ¿Ok? Esta flecha Lo vamos a Definir después Para Para Saber Cuál es la posición De los ejes locales En cada nodo En la matriz de rigidez Y eso lo vamos a ver Ahorita con la ejercicio Es bien importante La dirección No es que No es que No sea importante ¿Ok? Entonces ya hemos visto Todos los elementos Que puede haber Y la importancia La diferencia Entre ejes locales Y ejes locales Entonces Para 1D 2D 3D Y también Lo que son las rotaciones Y como se ven Hemos visto también Como Tienen que Cuál es la forma De interpretar Un momento así Para que se vea Así En En un plano Si ¿No? En un plano más o menos O sea en un plano 3D Por ejemplo Yo no quiero que se vea así Como en un momento Digamos No quiero que se vea Como estas dos flechitas Que justamente Involucra un momento Pero hemos dicho Cómo se hace Con la regla De la mano derecha Si saber si es así O si es así ¿No ven? ¿Cuál de estos dos Interpreta este momento? Entonces Hemos definido Que de estos dos Era el de arriba ¿No ven? ¿Por qué? Porque era la simple De la mano derecha Entonces Eso Incluso hemos hecho Un ejercicio Con sus manos ¿No? Aquí Para saber Cuál era la posición De esto Este es el Los señales globales En un sistema 3D Donde puede haber Tres desplazamientos Y tres rotaciones ¿No ven? Esto no lo vamos a hacer Porque tiene muchos D grados de libertad Indecta en 6 por nodo Imagínense 6 por nodo Es hartísimo Entonces Estas son las estructuras Que vamos a definir Todo lo que ha hecho El semestre Ya hemos definido Lo que es la barriga inaxial Ahora nos vamos a hacer Un ejercicio La siguiente clase Yo creo que mañana Vamos a ver Si ha hecho 2D Y 3D ¿Está bien? Y después vamos a entrar A algo más complicado Que son las vigas De las vigas De pórticos Y directamente A los superviados Entonces Eso nos va a quedar Todo lo que es La parte de las De las clases Que nos quedan Entonces Hemos visto que En la barriga inaxial Solamente tenemos Un grado de libertad Que se puede O solo comprimir O se puede alargar Hemos decidido Aquí que van a ser Desplazamientos Unitarios ¿Ve? Desplazamientos unitarios Y este desplazamiento Va a depender De que Esos ejes locales ¿No? Entonces 1 y 2 Entonces eso ya Lo hemos sacado De la anterior clase A ver Vamos a ver ¿Qué? Esto Ya Entonces Hemos definido Bien esto O sea Un elemento Cualquiera ¿Sí? Que tiene que tener Sus dos noditos Su elemento Y sus ejes locales ¿Ya? Este de acá El nodo cercano No alejado Porque este es menor a este Entonces tenemos Un sistema De un grado de libertad Que se puede comprimir O se puede traccionar Y el eje principal ¿Sí? En este caso De una barrita cualquiera Siempre va a ser X para todos nuestros ejemplos También para que utilicen Este Esto lo que les he pasado Es un formulario O un resumen De todo lo que vamos a hacer Lo que resta del semestre Para Para tener aquí El formulario Así que hay un formulario En cada En cada sistema Como ven aquí Y ese formulario Se basa Pues en lo que les estoy diciendo ¿Ok? Entonces el X Todo lo que les diga Va a estar en función Al formulario Para que ustedes Utilicen ese formulario ¿Ok? Entonces el sistema Principal Longitudinal Lo va a ser en X ¿Vale? Y en este caso Como solamente había Comprensión y tracción Solamente va a ser en X También Por eso tenemos Solo un sistema De un grado de libertad Tenemos el sistema De El que siempre vamos a ver Fuerza igual a Rígidez por desplazamiento Y aquí podemos despejar Pues el Hemos reemplazado Esta fuerza F con una carga P Cualquiera ¿Ya? Y la rigidez Como hemos dicho De comprensión y tracción Es igual Al área transversal El material Y la longitud ¿No? Esos tres variables Ya lo conocen Desde RESIS Para un sistema De comprensión y tracción Y el desplazamiento Que va a ocurrir A causa de esta carga P Que puede ser en este sentido O en este sentido ¿Vale? Entonces Es importante Acordarse Sistemas de De signos De convención Hemos dicho que Siempre a la derecha Va a ser positivo En este caso En este caso Si el X está a la derecha Entonces Esto es positivo ¿Ok? Entonces Vamos a elegir siempre El sistema global En el lado positivo En lo que se pueda En lo que se Intente de hacer Esta expositación Ahora Aquí está Bueno El sistema Nuevamente Hemos dibujado Pero con las condiciones Del grado de libertad O sea Que uno Se podía Comprimir Y el otro Se podía Traccionar Pero como Con un desplazamiento Unitario Y esta fuerza Reemplazando en esta ecuación Esto era 1 Y directamente Teníamos la fuerza Ocasionada por un desplazamiento Unitario Era A A E sobre L La respuesta De acá Que no va a haber Nada de desplazamiento ¿Si? Es el mismo valor De acá Pero negativo A E sobre L Entonces En el eje local 1 Para el Caso 1 De carga A compresión Hay un desplazamiento Unitario En el eje local 1 Y una fuerza Que es A E sobre L En el eje local 1 También Lo mismo acá Hay un desplazamiento 0 En el eje local 2 Y una fuerza En el eje local 2 Que va hacia la izquierda Que es negativo Porque está a la izquierda Lo que es la atracción Entonces Es lo mismo Pero el desplazamiento Yo quiero que vaya En el lado positivo O sea que está acá Y este desplazamiento Obviamente Tiene que tener una fuerza Que no está produciendo Desplazamiento en el sentido De que la fuerza va a ir acá Como estos dos son positivos Entonces en el lado positivo Y la reacción En el lado negativo A E sobre L Y desplazamiento 0 Entonces como una Como una restricción Por eso le he puesto Como un apoyo Si ustedes lo acomodan En el caso 1 A compresión Tenemos para P1 Que se ha hablado Del eje local 1 Es igual a desplazamiento 1 Rigidez Aquí lo mismo Para el otro sentido Pero para aquí El que está produciendo Justamente esta reacción Es el desplazamiento 1 Que es importante notarlo Lo mismo para el caso 2 De reacción Aquí para el P1 Tenemos un negativo Pero está producido Por un desplazamiento En 2 Y lo mismo acá Positivo Producido por un desplazamiento En 2 Entonces Esto es importante Ordenarlo O reciprocidad Porque esto es una La teoría de reciprocidad Se basa En que tú puedes contar Ecuaciones recíprocas En un sistema de ecuaciones Entonces Fíjense que Yo junto estas dos ecuaciones Como P1 y P1 Es lo mismo Entonces puedo sumar AE sobre L Desplazamiento 1 Y acá AE sobre L Desplazamiento 2 Para lo que es P1 Lo mismo para P2 AE Desplazamiento 1 Y AE Desplazamiento 2 Y esto Hemos transformado En un sistema Algebraico Obviamente aquí Está el sistema algebraico Pero se podría transformar A un sistema matricial Como un vector fuerzas Y después agarrar Los coeficientes libres Que van a ser Este 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 Y este Y las variables Como Como si fueran Un vector ¿Ve? Que es justamente Lo que hemos puesto acá Entonces Esa era la forma algebraica A una forma matricial Y eso nos hemos quedado La anterior semana Entonces Ya hemos descubierto Que esto es un ensamblado De una matriz De rigidez Que te define Digamos una carga P Que es vector fuerzas Te va a dar Igual a una matriz de rigidez Y un vector desplazamiento Acuérdense que La matriz de rigidez Se basa En un desplazamiento Unitario Es una fuerza En realidad Una fuerza proporcional A un desplazamiento Que ha pasado acá Acabamos de hacer eso Y esto es K Y esto es K Fíjense Que es la matriz de rigidez Entonces Cuando nosotros Queramos hacer Una comparación Digamos De fuerzas En un sistema normal Vamos a tener seguramente Datos Que vamos a conocer Y tranquilamente Podemos hallar El desplazamiento Que no conocemos En base A una regla de tres Así sencillito ¿Por qué? Porque estamos utilizando Una teoría lineal ¿Ok? Entonces En esto se va a hacer Resume De la matriz de rigidez De que ustedes pueden Resolver cualquier sistema Cualquier sistema En esta teoría Que es un desplazamiento Unitario Que es K Es una fuerza Entonces Es como que Es Una relación Triángulos O una regla de tres Y ahí cabe Así es Hasta ahí Hay una pregunta ¿Alguien que tenga Una consulta Observación Etcétera ¿Está claro? Entonces Vamos a tratar De resolver esto Lo más rápido que podamos Que tengo Un examen De mes Aquí Y esto es Una barra Inaxial Pero no es una barra Inaxial Cualquiera Esta parece Decirlo Restringida En ambos lados Lo interesante De esto Es que son Tres barras ¿Ya? Estas tres barras Tienen cada una Una A ver Vamos a poner Primero aquí Un espacio Y este Acá Se llama Un examen Ok Tengo aquí El examen Conmigo Voy a poner Los datos Como tal cual Debería haber Haber sido presentado Tengo El área Dos centímetros cuadrados Esto es Acero Pues tengo aquí El área De esto Acero Cuarenta centímetros cuadrados Nueva elasticidad Siete punto cuatro Por diez A la ocho Uy Acá es el cierto De diez A la ocho Y Después tengo El área Para este nuevo elemento Que es de uno Punto dos Centímetros cuadrados Tengo la elasticidad Esto es La longitud Esto era Cuatro metros Seis metros Ya Cualquiera me diría Bueno Esto es una longitud Bastante grande Para que solo actúe A compresión directa Pero es asumido Que hay Hay arriostres Que no van a permitir Pandeos Entonces Como dato Para Para que se ubiquen Que aquí no va a haber Nada más Que Cargas axiales Ya está Entonces Ah Nos faltan Las cargas más Aquí En este punto Son Setecientos Kilogramos En este punto Son Setecientos Kilogramos Ya Bueno En si debería ser Kilogramo fuerza Pero Así le pone Genero Simplar Entonces Este sistema Pues era su examen De mesa Solamente era Este ejercicio Y ahí acababa todo Entonces Se van a dar cuenta Que Es cortito ¿Ya? Primero El primer paso Eso les voy a contar Aquí Hay que anotar esto Siempre La matriz de rigidez Cuando ustedes mezclan Y hacen después Esta combinación Se asume que Total Todas las unidades Están en una Están en una sola unidad Unidad Habría que normalizar unidades Unidades Entonces la matriz de rigidez Y muchos programas antiguos Como el Una extensión del ANSIS Que era el que el ingeniero Nos ha enseñado En ¿Cómo se llama? En Esta materia de especiales Hace tiempo Había O sea La interfaz No tiene unidades Y eso es lo raro O sea No es tan bonito Como en el SAP Digamos No es que ustedes mencionan Kilogramo Fuerza Nada Los elementos finitos Pues antes venían Sin unidades Los programas Entonces ustedes Tenían que trabajar Netamente Digamos Si van a trabajar Todo kilogramo Todo kilogramo Todo metro Todo metro Entonces todo tiene que estar En un sistema Unificado Normalizado Por así decirlo Entonces las unidades Que vamos a elegir En este caso Puede ser centímetros Todos centímetros Todos metros En este caso Yo me ubico Desde la cero En metros Aquí faltaría Cambiar a centímetros Centímetros a metros Y ya Eso es todo Normalizando unidades Vamos a poner todo En metros En kilogramos ¿Qué tal? Si tuviera Pues aquí 0.7 toneladas Ya Tendría que haber cambiado A 700 kilogramos ¿No ven? O aquí en keeps Ahí puede ser una trampita Aquí también te puede poner Pulgadas Todo ¿No ven? Entonces Esas trampitas Pues tienen que ver Entonces todo tiene que ser Normalizado A las unidades Tal cual Entonces podríamos decir Para este elemento Podemos cambiar A lo que le corresponde El acero Generalmente Tiene Modo de elasticidad Vamos a poner aquí Tiene 2 por 10 A la 10 Aquí legramos Esto sería Sumo de elasticidad ¿Ya? Generalmente A veces Para un eje Les pone 2.1 A veces 2 A veces no les da Y ustedes Se van a dar este valor Que es lo que es Lo más cercano A lo que es La realidad ¿Ya? Entonces el modelo De elasticidad Para acero Como estamos viendo Es 2 por 10 A la Que sería A la 10 Y le damos A nuestro coro Y el área ¿No? Díctenme ustedes ¿Cuánto tiene que poner acá? ¿Cuánto es? 2 por 10 A la menos 4 Me salió Así Ya Me van a confirmar ¿Ya? Gracias ¿Y aquí ¿Cuánto te sale? 4 por 10 A la menos 3 Mirale aquí Va a ser Creo que 1.2 Por 10 A la menos 4 M3 ¿Verdad? Entonces Ya Entonces ya tenemos Todo normalizado Fíjense que las distancias Todo está en metros Todo Todo está en metros Y las cargas Pues está en kilogramos Aquí el modelo De ese día En kilogramos Entonces Todo Todo Tiene que estar Normalizado Primer dato Cuidado Que no empiecen Con esto Esto es lo más Importante Porque Van a sacar Resultados Y Imagínense No haber Normalizado Y hacerlo A la rápida Van a perder Todo el examen O sea Si no normalizan Ya Se nota Que no saben Esta parte De la matriz De rigidez Que tiene que estar Todo el mismo Datos Así que Si ves Por ejemplo El ingeniero Ya les va a criticar Digamos Les va a decir No Ustedes no saben Te va a poner 20 10 Ni siquiera va a revisar Tu resultado Presumimiento Nada Quiere decir Que está todo mal Ok Entonces El segundo paso Pues vamos a tener Que poner Las partes De la matriz Fíjense que Esto es como Una recetita Igual Segundo paso Vamos a poner La parte De la matriz Pero sería Normalizar ¿Cómo se llamaría Esto? Se llamaría Como ¿Qué quería poner? Como un sistema De Allá No, no No está mal Pues poner Esto sería Como A ver Déjame Pensar Estoy pensando Ponerlo Poner Sus partes Como elementos Sería Como elementos Finitos Pero Acomodar Ah ya Poner A ver Poner la carga Está bien Poner Vamos a poner Como Nuestro Lenguaje Coloquial Poner La La estructura Sin cargas Pero Recuerden que La matriz de rigidez No depende De las cargas Todo es desplazamiento Unitario Y hallamos P En función Sin cargas Y ¿Cómo sería? Sería Nombrar Sus partes Sus Componentes De elementos Y nodos Y Ejes Locales Ok Entonces Vamos a dibujarlo Esto como si fuera Un sistema Un sistema Sin Sin extruirlo Como aquí Digamos Puede ser que aquí Tenga un dibujo Pero aquí Se va a ver Como Barras y puntos Así Eso es lo que quiero Quiero decir Quiero hacer Un nodito Quiero hacer Otro nodito Así Ok Entonces vamos a empezar Izquierda Derecha Para que no sea Muy complicado Acordarse de esto Este va a ser El nodo 2 Ya estamos Ya estamos Nombrando los nodos Ok 3 4 Después Con lo que se refiere A Los elementos Un elemento Tiene que estar basado En dos nodos Entonces aquí vamos a poner Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Y por último Los ejes locales Los ejes locales Vamos a poner Otro colorcito Los ejes locales Dependen netamente Del grado de libertad No se olvide Tenemos un grado de libertad Por nodo Y en este caso Como es comprensión y tracción Está paralelo A la parte longitudinal Que quiere decir Que tiene que ir aquí Justamente El eje local Hay que poner 1 O sea en cada nodito 4 Ok Entonces una vez Que tienen estos 4 Pues hay que mencionar Donde está Donde está el eje Global Como aquí es paralelo Por eso es fácil Resolver este ejercicio Entonces es x Ok En este caso El local Y el global Son paralelos En este caso solamente Ok Entonces fíjense Hemos puesto Todos los componentes Elementos Nuevos Y ejes locales Ahora Hay que Pues hallar La matriz de rigidez De cada elemento Vamos a poner El caso 3 Tener matriz De rigidez De cada elemento 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 1 Elemento 2 Elemento 3 Y tan sencillo Mira Aquí ya tengo la fórmula Esta es la matriz de rigidez Si se dan cuenta Todo esto La matriz de rigidez De cualquier elemento Sometido a compresión y tracción Entonces lo que se hace aquí Pues es Trabajar con esa Ecuación Para cada uno De estos elementos Entonces Lo que vamos a hacer acá Es decir K1 Es igual A la matriz de rigidez De este elemento De 1 y 2 Entonces va a ser AE sobre L AE sobre L Pero puedo yo aquí Despejar AE sobre L Afuera Y dejar con lo que queda Que sería 1 menos 1 Menos 1 1 Entonces lo mismo Y esto es un dato importante De aquí arribita Porque Aquí te dice Que trabajes con el nodo cercano El eje local Lajo cercano Eje cercano ¿Cómo sería? Nodo cercano Aquí Nodo lejano O sea Estas son como las Coordinadas De esta matriz De todo este sistema ¿Ok? Entonces el IJ ¿Cuál va a ser aquí? O sea El nodo cercano Siempre va a ser El más pequeño Por ende Aquí Lo que vamos a poner Va a ser el eje local Cercano 1 Que pertenece Al nodo cercano Y después el 2 Que va a ser así 1, 2 Lo mismo va a ser para acá Vamos a ver En el más espacio Esto va a ser como una Coordenada Para así saber En el sistema global Cuando yo ensamble Toda esta matriz Donde pertenece esto ¿Ok? Esto es muy importante Ahora De aquí Yo voy a sacar Cuanto vale A, E Sorel Entonces de aquí Yo puedo decir Que A A, B A, E Sobre L Es igual a cuanto 2 Por 10 A la menos 4 Ya ni me Preocupo por las unidades ¿Ok? 2 Por 10 A la 10 Sobre 4 Todo en metros Me van a dictar Cuanto vale A, E Sobre L Ya Y mientras tanto Voy a seguir haciendo K2 Entonces el K2 Va a ser Lo mismo ¿No? Esto se repite Aquí No, esto es 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 Listo Pero Aquí La coordenada Si estamos en Este elemento ¿Ok? Entonces fíjense Los ejes cercanos ¿Qué tengo que poner aquí? Díganme Aquí ¿Qué tengo que poner? ¿Me pueden decir? 2 y 3 Exacto Mira Exacto Porque aquí El nodo cercano Va a ser el menor 2 Y el nodo lejano Va a ser 3 Entonces Lo que es Pertenece al nodo cercano Pones el eje local Del nodo cercano Aquí Vamos a poner aquí 2 Y aquí 3 Lo mismo acá 2 3 Se acaba ¿Ya? No se olviden Esto es importante Porque estamos mencionando En qué parte De la matriz Ensamblada Va a pertener A esta matriz De rigidez ¿Ok? Entonces Aquí Vamos a trabajar Con el A Y sobre el El 2 ¿Cuánto es el A Y sobre el 2? Es el 2 Entonces A ver Déjame un reto Ahí habrá sido Ahí habrá sido Que sigo Ah no ¿Cuánto es? Vamos a quedar aquí Con ustedes O sea Acabamos esto Y vamos a acabar ahí Y vamos a terminar mañana ¿Ya? 7.4 Ah un cacho Primero el área ¿Ya? Va a ser al norte 4 Por 10 A la menos 3 Por 7.4 Por 10 A la 8 Sobre La longitud Porque es 6 metros Sobre Y después Y después Por último El otro El K3 Que es el elemento 3 Ya Ya Dítenme Que tengo que poner En sus coordenadas Deje locales Aquí 3 3 y 4 3 y 4 Exacto Y dítenme Por favor Ahora sí Cuántos son los resultados Pero antes Voy a poner esto El área Aquí era 1.2 Periferamos 4 Eléctricidad 2.10 3 por 10 Y 5 Ya Dítenme por favor ¿Cuánto es esto? Me lo van a normalizar Me lo van a dictar Todo O sea Científicamente Por 10 A las 6 Ya Todo tiene que estar Por 10 A las 6 Se los voy a dar ¿Cuánto es el primer valor? 1 por 10 A las 6 1 por 10 A las 6 Así directamente ¿No? Ya Aquí 0,493 Perfecto Aquí 0,48 Ya Entonces Esto Vamos a quedar aquí ¿Ok? En lo que es la rigidez ¿Algún cacho? ¿Pueden verificar esto? A mí me salió otra cosa No sé si yo calculo mal ¿Los resultados o sí? Este de acá ¿Está bien esto? Sí Ah ya Perfecto Yo debí equivocarme Entonces aquí a mano Entonces 0,48 Por 10 a las 6 Esto lo vamos a quedar aquí Mañana vamos a ensamblar Y a resolver el ejercicio total Pero Este ejercicio ¿No debería tomar más de una hora? ¿Resolverlo? A mano Pero Si lo vamos a trabajar esto En Sería una forma rápida Sin tanta explicación Lo podríamos hacer Que va a acabar tranquilamente En media hora Esto Ya pero hasta aquí No sé si alguien Tiene una duda Tiene ya Tiene una duda Gracias.